Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente ingresó a robar al patio de maniobras del macrobús en la colonia San Miguel de Buentitán. Se recibió el reporte de una persona retenida que presuntamente había ingresado a robar al patio de maniobras del macrobús que se encuentra en Manuel de Jesús Arechiga entre Ignacio Camarena y José Alfredo Jiménez. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el vigilante, quien les mencionó que se encontró al sujeto en la cabina de seguridad con un aire acondicionado, un radiotransmisor y una bolsa en color negro con aproximadamente 66 pesos. El detenido se identificó como Jesús Ángel N., de 38 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.